¡Gracias por ver el video! Muchacha, así como tú dices, desde el año pasado ando yo dando vueltas para arriba, para abajo, para arriba y para abajo y hemos llegado, hemos llegado a OVM. ¡Claro que sí! Cuéntame ahora, no como Enriqueta Palacios, como Stephanie, ¿cómo fue que Stephanie salió este personaje? Pues mira, este personaje nació en el 2012 para una actividad de una de las muchachas de la iglesia. Mi mamá es coordinadora de eventos, así que para la boda de ella, pues como en las bodas cristianas, pues no hay baile, no hay alcohol. Entonces, pues hay veces que tú miras las bodas y entonces está todo el mundo como que sentado en la mesa de ensorrado. Y mamá me dice, mamita, ¿qué tú crees si tú te inventas un personaje para la boda de esta muchacha para hacer algo divertido? Y dije, pues está bien. Y ahí entonces nació Enriqueta Palacios. Ahora, el crecimiento que ha tenido Enriqueta desde el 2012 para acá es uno bastante grande. Porque sí seguimos haciendo actividades sociales como bodas, cumpleaños, quinceñeros, actividades de las iglesias, que sí para los niños. Porque Enriqueta no se centra solamente en un segmento de o niños o jóvenes o damas. Enriqueta es un personaje de sana comedia familiar. O sea que dependiendo la actividad que necesiten, que sea una conferencia, una reflexión, dependiendo la actividad, pues entonces es lo que se prepara. Bueno, me gustaría que le dieras una reflexión a la audiencia de OVM Radio como Enriqueta Palacio. Claro que sí. Mira, yo hoy, yo, es que Expolis es otra cosa. Y OVM también. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Mira, dejándole saber a la familia, porque esa es la preocupación que yo tengo. Abuela, al fin, los muchachos míos, los nietos míos, los bisnietos míos, los nietos, ay, santo, como uno los ama. Pero es que mira, yo estoy notando que hay como que una separación en los hogares. Que no estamos estableciendo un balance. Entonces estamos o mucho tiempo en la iglesia o mucho tiempo en los trabajos. ¿Y qué pasa? Que estamos dejando a la familia en el centro con poco tiempo. Así es. Así que, ¿qué es lo que está haciendo Enriqueta? Recordándole a las familias que el primer ministerio que nos entregó el Padre Celestial fue, mira, la familia. Por lo tanto, hay que hacer un balance entre todos. Tú puedes ir a la iglesia la semana entera, tú puedes ir a trabajar, pero el Padre, mira, yo no sé si tú lo has escuchado, pero tú sabes la gente que anda diciendo por ahí, no es que yo quiero darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. Oh, sí, eso. Pero entonces el detalle está en que los muchachos de hoy en día, lo que ellos necesitan no es cosas materiales, es tiempo. Y no necesariamente lo que a ti te faltaba a esa edad es la necesidad que tengan los muchachos de ahora. Así que, cuando tienes una situación en tu hogar, en tu iglesia, con todas estas situaciones familiares, tú vas a llamar a Enriqueta Palacio. Así es. No se pueden perder a Enriqueta Palacio, que está trayendo estos mensajes preciosos, pero que nos llaman la atención. Y gracias, Estefany, porque de verdad estás haciendo una labor muy hermosa. Gracias. Nos disfrutamos cada vez que te vemos. Estás haciendo un trabajo muy lindo para el Señor y me alegra mucho que traiga sonrisa y a la misma vez estos temas que tienen que conversarse y del aspecto de una abuelita. Claro que sí. Gracias a ustedes por la oportunidad. Ok, gracias. 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 Gracias.